Y como ese chico que nos mostraba, maestro, debe ser un poco el funcionamiento del cuerpo humano cuando tenemos sexo, o cuando estamos a punto de tener sexo, ¿no, Mariana Alcalde? Así es, porque hoy día lo vamos a ver en animación 3D. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando tenemos sexo? ¿Qué es eso? ¿Por qué los hombres buscan ciertas cosas, las mujeres otras? Vamos a ver todos sus detalles hoy día. ¿El sin hueso? Claro, el con hueso, el sin hueso, el que nos pasa cuando necesitamos, ¿no? Miren, vamos a ver los videos de cómo se ve si tuvieramos una cámara y así. Exactamente, cómo se ve por dentro, por de dentro hacia afuera. Como una flor cuando abre. Es más bonito, por fuera, eso sí. ¿Por qué no es sexo? Bueno, vamos a ver el primer video por las razones de los hombres y las mujeres para tener sexo, porque son bastante distintas. Sí, a ver. Tanto los hombres como las mujeres tienen una única función en la Tierra realmente, y es la de reproducir su ADN. Esa es la base de todo. Sin embargo, lo que un hombre busca en una mujer puede diferir mucho de lo que una mujer busca en un hombre. Una mujer quiere un único hombre que satisfaga todas sus necesidades. Un hombre quiere a todas las mujeres para satisfacer su única necesidad. Normalmente, una vez al mes, la mujer produce un único y valioso huevo que tiene el potencial de cambiar su vida. Es la hembra quien debe pasar esos meses de embarazo y después sobrellevar el alumbramiento de esos bebés. Y después, como en la mayoría de los mamíferos, la hembra cría a los pequeños. Es debido a este gasto de tiempo y energía, por lo que es más exigente a la hora de escoger un compañero. Y él, en un solo día, es capaz de producir tantos espermatozoides como personas hay en todos los Estados Unidos. Eso representa 300 millones de espermatozoides. Si un mamífero macho tiene una oportunidad para reproducirse, tiene una oportunidad para espaciar su semilla en la eternidad. Y como resultado, los hombres tienden a estar muy dispuestos a aprovechar las distintas oportunidades de aparearse, que se le presenten. ¡Esto es muy interesante, Mariana! Es muy interesante de esto. Se llama La anatomía del sexo, que lo dieron en Discovery Channel, este documental. Súper bueno. Y aquí en este video habla de la diferencia que buscamos las mujeres y que buscan los hombres. El hombre, cuando puede, le excime. Me gustó mucho, y lo comentábamos con Leila a Mandíbula Batiente recién, que dice relación con que la mujer ahora entiende lo de la exigencia. ¿Qué le dices? Claro, ¿por qué? Porque ella va a tener en su vientre nueve meses a una guagua. Claro. Y ella por eso es exigente a la hora de elegir a su macho. Exactamente. Es que, de cierta manera, es un método de selección. ¿Por qué? Porque está buscando al hombre ideal para procrear, para que sea el padre de sus hijos. Y el hombre, ¿cuántos espermatozoides tienen ahí los dos millones que necesita expulsarlos de alguna manera? Con quien sea. No le importa, exactamente. Pero parece que ahora, en el último tiempo, las mujeres están igual que los hombres, o sea, no selectivas, sexo por sí. Eso viene de los anticonceptivos, porque ya es un poquito menos precavida, porque ya no significa tener nueve meses de limpieza nacional. Yo puedo pasarlo igual de bien que ustedes. También tiene que ver con la evolución de la mujer y que la mujer está mucho más liberal y no solamente busca al hombre por el hecho de que ahora quiera procrear, pero acá estamos hablando como de los inicios y cómo se presenta eso. La erección es exclusiva del hombre. ¿Por qué una mujer querría que el hombre erecte su miembro? Qué interesante. Veamos, por favor, el video. ¿Por qué la mujer busca una erección? Cuando nuestros ancestros se levantaron sobre las dos piernas, la vagina cambió de posición, se desplazó hacia adelante. Las hembras querían machos que pudieran practicar el sexo en una nueva posición. Frente a frente. Las mujeres elegían hombres que pudieran estar a la altura de las circunstancias. Probablemente hiciera falta un pene más grueso para estimularlas, además de más largo para depositar el esperma donde pudiera surtir su efecto. ¿Resultado? En cuanto a centímetros, el varón humano posee el pene de mayor longitud de todos los primates. Es largo y grueso, sobre todo porque a lo largo de millones de años a las mujeres les han gustado los penes así y aquellos con penes pequeños y estrechos han tenido menos oportunidades para reproducirse. Se extinguieron y seleccionamos un órgano más impresionante en el macho. Mira. Oye, qué interesante porque finalmente cuenta que los primates hace miles de años hacían el amor en cuatro, ¿cachaditos? A lo perdido. A lo perdido. A lo perdido todavía, perdón. Entonces daba lo mismo si el tamaño era pequeñito. Pero qué pasó cuando se empezaron a poner en una postura más derecha y no encontraban nada. Erguido. Entonces todo parte de una evolución. Pero finalmente qué pasa que después todos los que tenían su miembro pequeñito empezaron a morir porque ya no se empezaron a reproducir. La mujer trataba de tener sexo, reproducirse con la que tenía el mayor tamaño. Entonces Mariana, el hombre moderno tiene el pene más grande que el hombre periódico. Exactamente. Es como lo decía en el documental. Les ha crecido. Les ha crecido el tamaño al hombre. Pero además Mariana tiene que ver con que no solamente el hombre comenzó a caminar, sino que al voltearse a la mujer y hacerlo de frente al hombre hay una conexión visual. Mirá, la verdad. Y tiene que ver con la emoción. Ay, está ahí. Con la emoción y con la conexión emocional que hay entre un hombre y una mujer al hacer el amor. Que es romántico, sí, pero también explicaba en el video que la mujer al ponerse de pie también la vagina se le fue hacia arriba, hacia adelante. En cambio, antes la tenía más porque estaba en cuatro, estaba hacia atrás, afuera. Es como la flor y el picaflor. Pero obvio. Se cae más profunda y al otro le crece más el pico al pajarito. Correcto. Para poder ser más selectivo, la verdad. Todo calza. Todo calza, ¿no es cierto? Y no, sin aceite no. Oye, Salpita, ¿y a usted le gustan las mujeres de pechos grandes, caderas grandes? El pecho es lo mismo, potón así. Bueno, veamos por qué. A los hombres le encantan las mujeres. Bueno, me gusta la pecha chica. Cuando vemos a una chica con unos buenos pechos, ¿verdad colega? Cuando vemos a una mujer con unos buenos pechos, nos excitamos. Los pechos no son solo para lucirlos. Están compuestos sobre todo de grasa. Y proporcionalmente, la mujer debe tener un 10% más de grasa que el hombre. Lo suficiente como para mantenerla en época de escasez. Los depósitos de grasa no son solo un buen modo de anunciar que pueden criar bebés sanos, sino que es una buena manera de llevar contigo el alimento. Las caderas anchas sugerían una pelvis lo suficientemente grande como para tener hijos. De ahí la fórmula mágica de 90-60-90. Esta figura contorneada es una buena manera de anunciar a los hombres que una mujer puede darles hijos sanos. Pero como lo dice ahí, porque pensaban que le podían dar hijos más sanos. Más saludable, la mujer tiene más reservas de grasa. O sea, no va a tener problemas de alimentación, aguanta más si hay 6 kilos. Y las caderas lo mismo, porque así puede reproducirse de manera importante. Mira, si ustedes lo tienen en el inconsciente, ya lo tienen clarísimo. Intrínsecamente ya lo tienen claro. Pero aquí estamos viendo la evolución de los por qué de antiguamente. Filipito tenía una pregunta que en realidad no entendí muy bien. Si nunca se hablaron de testículos en esta parte, no andan preguntando por eso. Yo tengo una reflexión respecto al tema de los testículos. Tú sabes que las mujeres, tal cual como se quedó acá, buscan el tipo del pene más grande por la lógica de lo que hablamos. Esto en términos generales. Sí, está bien, es obvio. Tú sabes que las mujeres prefieren a los hombres con testículos relativamente más chicos que más grandes? ¿Por qué? Por una razón. ¿Por el golpeteo? Porque el... No, yo pregunto por qué. ¿Por el qué? El golpeteo. No, 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 porque se supone que el hombre de testículos más grandes tiene mayor capacidad de espermios y por lo tanto le puede ser más infiel. Fiel de la confianza. El hombre de testículos más chicos tiene la menor capacidad para generar espermios y por lo tanto le va a ser más fiel. Ah, mira. Mira la teoría. No tenía idea. ¿Qué es que le pregunta? Yo tengo los testículos caídos, se me cayeron hace poco, hace un par de meses. Pero no se me bajaron. Esa pregunta que yo hice durante todo el video me hizo esa pregunta. No, no, no. Felipito, vaya al urológo. Hablame en serio, Mariana, hablame en serio. De verdad tengo los cocos caídos así como un racimo. Y hasta hace un año no los tenía así. ¿Y no te bajó la reproducción de espermios? ¿La producción? No. ¿Y los dos a la vez, Felipe? Yo creo que... ¿Sabes quién, Felipito? Yo creo que aquí puedes encontrar la razón. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos excitamos? ¿Pero no cuando lo tengo parado? Quizás tú estabas demasiado excitada que... No, pues no parado. Déjala que avance, hombre. Por favor. No parado. ¡Ah! ¡Felipito! Se piensa en la excitación como en un aperitivo antes del sexo. La verdad es que nuestro cuerpo se encuentra en un estado permanente de excitación. Pero nuestro impulso sexual está controlado por el sistema nervioso. Hasta que se desata. Entonces el cerebro recibe el mensaje. Esto te va a gustar. La señal desciende por la columna vertebral, hasta el extremo más cercano a los órganos sexuales. Pero a lo largo del camino, el mensaje ha ido llegando a todas las partes del cuerpo. La respiración cambia, el ritmo cardíaco cambia, el tono muscular cambia. Se produce un aumento de la tensión muscular del cuerpo. Pero el diámetro de la pupila aumenta. El umbral del dolor sube muchísimo. No se siente tanto el dolor. ¿Viste, Felipito? Eso te va a gustar. Eso es lo que le manda el sistema nervioso a tu cerebro. ¡Qué rico! De cabeza a cabeza. De cabeza a cabeza. Exactamente. Y las patitas también. Siempre está controlado por la cabeza. ¿Y por qué? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede con tu cuerpo? ¿Qué sucede con tu cuerpo? Felipo, querido. Vamos a ver. Vamos a mandarlo al doctor después del otro día. ¿Cómo que me duele? ¿Qué sucede con el cuerpo humano cuando se excita? Vamos a ver. ¿Qué sucede con el cuerpo humano cuando se excita? Vamos a ver. ¿Qué sucede cuando tenemos un orgasmo? ¿Qué sucede? ¿Todas esas cosas ricas? Las vamos a ver a continuación. Aumenta el umbral del dolor. Aumenta la presión sanguínea. Como las sombras de Grey. Que rey. Exactamente. ¿Qué más? Se dilatan las pupilas. Empezamos a sudar más. Ah, pero eso no duele y duele después. ¡Vá, comence! Sí, porque está ahí con tanta... ¡Qué madre! Por eso, ¿quieren ver qué sucede en el cuerpo del hombre y la mujer cuando tenemos sexo? Sí. 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 Laего de la sangre funciona hasta superar tres veces su tamaño normal. Las paredes vaginales se inflaman de sangre. Durante el coito, la protuberancia púbica protege al hueso púbico y al único órgano creado exclusivamente para el sexo, el clítoris. Al excitarse, se hincha de sangre, como en una erección. Contiene la mayor concentración de terminaciones nerviosas de todo el cuerpo humano. 8.000. el doble de las que tiene la cabeza del pene. El macho humano es el único primate cuyo pene no tiene hueso. Entonces, ¿cómo se produce la erección? Empieza en el cerebro. Cuando nos excitamos, liberamos óxido nítrico. No es un gas hilarante, pero resulta igual de potente. El pene está formado por un tejido muscular esponjoso muy apretado. De hecho, un pene flácido en realidad está tenso. Los músculos contienen vasos sanguíneos que recorren el tejido esponjoso. Entonces, el óxido nítrico entra en juego. Los músculos se relajan, dejando que la sangre fluya a 50 veces su velocidad normal. Los vasos se expanden llenando el tejido esponjoso de su alrededor. Resultado, la erección. Mira, así no va, pues. Te vi súper concentrado a Felipe Vidal. Por favor, cuéntame, ¿qué te pareció? Bien, porque uno sabe que la cuestión venía de aquí. Uno sabe que no tiene hueso, pero más hay. No, pero uno sabe que la cuestión venía del cerebro, pero no todo el procede. ¿Cómo es tu pene? Bastante grande. Muy, muy grande. De hecho, hay un mito acá en el canal, que no es mito, es realidad. Ella, ¿cómo se agrandan tanto en general? No, 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 lo comenzó una exnovia. Le dicen el burro y no es por el dolor de jajón. Exacto. Trabajó acá. ¿Por fin? Yo no había escuchado que le decían muy bien. Hay algunas dudas. Hay maquillaje. Yo uso tope, de hecho. ¿Cómo? ¿Qué? Uso un tope. Para no dañar. Para no dañar. Pero, ¿y qué pasa con eso que el lugar del dolor aumenta y todo? Y tu pene está bronceado también. Podrías usar tope. Está bronceado. Tu pene. Avancemos, Mariana. Un tono menor a mi cara. Avancemos, Mariana. Me gustó este, Felipe Vidal. Te invito a ver el siguiente. ¿Qué sucede? No, es lo que te gustó más a ti que a mí. A mí me encantó. No, claro. Pero, ¿qué sucede en el cuerpo humano cuando tenemos el orgasmo así insuido en el momento? ¿Qué sucede? Veamos. Ve a ver, tía. Sumamente sensible fisiológicamente. Se te dice a la piel. Y llegado ese momento, no hay nada más fácil que tener uno o varios orgasmos. El corazón se acelera. El pecho se inflama. Los músculos se tensan. La piel se enciende de sudor. La vagina no tiene glándulas sudoríparas. Pero a medida que ceden sus paredes, la presión es tan grande que exuda gotas de humedad que sirven para lubricar el pene. Para las mujeres, el estímulo puede proceder de fuera, del clítoris o de su interior. En la pared frontal de la vagina tienen un punto mágico, el punto Grafenberg o punto G. El cerebro de su compañero envía un mensaje a través de la parte baja de la espina dorsal hacia las glándulas reproductivas. Es el momento de preparar una potente mezcla. Ambos cuerpos están diseñados para el estímulo mutuo. La parte baja de la espina dorsal da una orden largo tiempo esperada. Activar el disparador pélvico. Los músculos pélvicos convulsionan liberando el esperma. La vagina se contrae en oleadas de éxtasis. El corazón se acelera, el peso se inflama, los músculos se contraen. Y lo mejor de todo, chiquilla, es que Felipe Vidal dice que el punto G existe. Así que si lo dice, es porque... ¿Dónde está? Víganos. Yo soy un gran explotador. Entrando arriba, mano derecha. Exacto, de hecho el punto G, perdón por la expresión, pero... No, no, mano derecha. Se agarra con el casco bombero, digamos. Con esa parte. Muy bien. Pero te tenés que devolver, es hacia afuera, no hacia la derecha. Estoy equivocado. Y el punto G se inflama también con la excitación. Ojo, 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 que no solamente existe el punto G. También existen puntos de otras letras del abecedario. Si le hemos visto, le hemos visto. Por ejemplo, el punto A, el punto B, el varios puntos, no, si yo sé bastante. Felipe Vidal tiene toda la razón y me comprometo a traer todos esos puntos dentro de la semana de la semana. Muchísimas gracias.